Kevita me vio a mí como la cuidé y estudiaba todo, ella se estudiaba todo y entonces le tomó eso como una partida para la escuela de enfermeras y me dijo usted va a ir a la escuela de enfermeras de la fundación para ser la directora pero yo no señor, usted va a ser la directora era muy jovencita, a los 15 años empecé, todo porque se opera una hermanita mía de apendicitis en el hospital de Badavia y yo la fui a acompañar a la noche y había una chiquita en la sala 15, en la cama 15, una chiquita pobrecita que lloraba porque extrañaba a los padres las tenían que operar de apendicitis, los papás no se podían quedar ahí, toda la noche no bueno, entonces le dije ¿querés tomar un tecito? bueno me dijo y le dije a la enfermera ¿le puede hacer un tecito livianito? si, si, si anda por favor hacéselo y ese te lo tomó, se quedó tranquila y se durmió, plácidamente y eso a mí me trabajó, porque cuando yo tomé la escuela de enfermeras no había ninguna recibida se hice recibir 30 enfermeras con 3 años de enfermería 3 años de enfermería, que el país no las tenía la escuela de enfermeras de la fundación fue maravillosa usted no sabe lo que fue esa escuela una lástima haberla cerrado cometieron una herejía total porque ahí se preparaban enfermeras con títulos reales profesionales mire que fueron a hacer, cerraron una escuela profesional y preparé 30 enfermeras con 3 años de enfermería 30 le preparé, que el país no tenía el país no tenía, los médicos chochos, estaban chochos los médicos los que me conocían a mí dijeron ¿cómo hiciste maravillosa? yo estoy trabajando ¿vos estabas ahí el día que iba a ocurrir? y si cerré los ojos, se lo cerré yo si yo le cerré los ojos a Evita a Evita le cerré los ojos yo el doctor Finoquito estaba en el suelo llorando ahí al lado, lloraba el maestro maestro por favor levántese le digo, no levántese no, pero no puedo hija levántese maestro por favor se lo pido y se levantó lloraba porque él había hablado muy mal de ella estaba muy arrepentido porque descubrió que era otra persona no era lo que ellos pensaban ¿sabes? y lo que más recordé es cuando cerró los ojos al final dijo, ya me voy dijo eso esa palabra que me quedó grabada porque dijo, yo María Eugenia ya me voy si ahora nos vamos todos señora si, pero yo me voy María Eugenia y ahora, que la onda que era que se iba ya para el otro mundo eso me quiso decir ella era una mujer muy inteligente, hija mía se daba cuenta de todo lo apoyaba al general y a veces le decía Juan, esto no te conviene te conviene esto ella le decía así Juan, esto no te conviene te conviene esto a vos así le decía a María, al marido lo mandaba al presidente así son las mujeres, ¿no? eso porque yo le dije no nada, estas son las mujeres casadas son así mandan al marido el marido cree que las manda a ellas pero a ellas no mandan al marido porque es a la vuelta o no yo la veo como una persona que está ayudando que está dando mucho de sí misma para que la gente salga adelante no está en la política de la política ella ella está en la política de hacer de querer ayudar, de dar de aumentar en todo lo posible para que la persona viva bien eso se va a Perón no lo otro porque en ese momento entró en una angustia ella muy grande y yo la empecé a tocarla a hacer de caricias como una especie de caricias en toda la cara en el rostro y le hablaba le digo bueno ya esto va a pasar es ahora un ratito pero esto le va a pasar quédese tranquila trate de dormir porque esto se le va a pasar se le iba a pasar pero se durmió por suerte se durmió se durmió un buen rato por suerte ay pobrecita y se murió y se murió se murió cerró los ojos chao adiós que sentí yo que se iba una gran mujer que le hacía falta a la Argentina que tanta falta le hacía a la Argentina se fue una gran mujer una gran trabajadora una mujer que que honraba al país porque ella honraba al país y a su gente no era que no era así eso era Eva Perón quien no la conoció había cualquier pavada cualquier estupidez decía pero había que estar con ella para saber cómo era pobrecita la maltrataron tanto que no entiendo por qué la maltrataron tanto sin conocerla sin conocerla hija mía sin conocerla porque yo la conocí bien Evita era una mujer que luchaba mucho por tener la gente pobre con buena comida con buena ropa con buena casa eso es lo primordial de ella buena casa buena comida buena ropa y buena comida eran tres cosas tres cosas que ella exigía para esa gente otros no yo no escuché a ningún otro que viniera a pedir por esa pobre gente yo no escuché a nadie no vinieron con la urna todos ahí preparados te imaginas ella estaba en la cama toda arregladita muy bien y vinieron para que ella votara ella votó pero estaba chocha votando contenta porque estaba dando su voto femenino para las mujeres argentinas para las mujeres argentinas este es el voto femenino yo amo a las mujeres porque las mujeres aman mi patria las mujeres argentinas aman mi patria marque los hombres si así decía se lo decía a Perón ella eso yo le decía a mi general que le decía a los queñitas como le va muy bien usted mi general como está bien durmió bien la noche si deja descansé bien bueno me alegro mucho mi general yo le preguntaba si dormía bien le preguntaba como si fuera de la familia como era de la familia porque yo era de la familia me tenía como de la familia entonces ¿qué iba a hacer yo? yo era de la familia yo me la creí que era de la familia yo me la creí que era de la familia yo no era de la familia era una enfermera que trabajaba para esa familia yo siempre trabajé y traté de hacerlo con mucho cuidado con mucho respeto nada de mandarme la parte porque cuidé a Evita tuve mucho cuidado con eso muchísimo cuidado yo ahí cuidé mucho nunca me la creí como se dice ahora yo no me la creí no para nada yo era una enfermera más que trabajaba para la fundación tenía que dar el ejemplo en tal caso tenía que dar el ejemplo porque yo era la enfermera más saliente en ese momento así que hice así y así fue así así fue se terminó pisos para todos conmigo 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 conmigo